Buenos días, queridos hermanos, hoy vamos a grabar un par de sesiones más, una la grabaremos ahora por la mañana y otra por la tarde. Ahora, tener a mano el Salmo número 11, que es un Salmo de David. Voy a leer el Salmo y luego iremos paso a paso. Ya el título me gusta mucho. Aunque sabemos que los títulos no son palabra inspirada, sino que son lo que los traductores con muy buen criterio ponen para facilitarnos el argumento y la lectura. Pero aclarado esto, decir que el título es muy hermoso y creo que muy acercado. Se titula El refugio del justo. Ya sabéis que la palabra justo en el Antiguo Testamento, especialmente en el Antiguo, no tiene tanto que ver con personas que no han pecado nunca, que son perfectas. Es un término que se aplica a los creyentes. En el Nuevo Testamento se nos aplica el de creyentes o el de cristianos o los del camino, etc. Pero en el Antiguo Testamento, normalmente al creyente se le reconoce como el justo. Dice aquí David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer al justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y concluye el salmo. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto no se quedará en la mitad del camino derribado, sino que finalmente mirará su rostro. ¿Qué salmo más hermoso? Salmo de David. Algunas cosas se acercan de David. Todos sabemos que David, a lo largo de su vida, pasó por todas las amargas experiencias que un hijo de Dios pueda llegar a pasar. Él tuvo que huir varias veces de Saúl y lo más contradictorio es que esto era como pago a la lealtad que le daba a Saúl. Esto se encerra todavía. Luego tuvo que huir de su propio hijo Absalón y esto ya siendo rey. Y si triste es huir del suegro, un mal suegro, como todos sabemos, más triste es todavía tener que huir de un propio hijo. He conocido algunos casos aquí en España de siervos del Señor que han tenido que marchar a sus países porque se les había levantado la iglesia y entre la iglesia estaban sus propios hijos. Dios, qué triste es esto, cuando a mí me lo contaban estos siervos de Dios, te daban ganas de echar que adorar. Gracias a Dios, aquellas malas relaciones a día de hoy ya se han arreglado, pero han tenido que pasar muchos años. David también tuvo que ser traicionado por su hombre de confianza, Antofer. Que te busques un colaborador estrecho, el hombre en quien pones toda tu confianza y finalmente se venda al enemigo y te traicione. Anda, que no es triste esto. Resumiendo, muy bien podemos hacer suyas las palabras del Salmo 42, cuando el salmista ahí le dice a Dios, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Desde luego que muy bien se las pudo apropiar el rey David. Vayamos al Salmo. Este Salmo 11 responde a la pregunta, ¿qué haría hacer un creyente cuando las circunstancias le son adversas? Interesante pregunta, ¿verdad que sí? Adelantando un poquitín lo que vemos en el Salmo, encontramos tres elementos relacionados con la fe. Lo primero que vemos es la prueba de la fe, con el consiguiente resultado, que la fe no tiene temor, como luego veremos. Y esto lo encontramos en los versículos 1 a 3, y luego en el 5 y en el 6. En segundo lugar, encontramos el descanso de la fe, con el consiguiente resultado, que la fe tiene un firme fundamento, y ahí se apoya y descansa. Esto lo veremos en el versículo 4. Y en tercer y último lugar, ya que es un Salmo bastante corto, tenemos el triunfo de la fe. También con el consiguiente resultado, que la fe recibirá finalmente su recompensa. Y esto lo vemos en el versículo 7. Bien pues, habiendo hecho este adelanto, vamos a ver el primer punto. No lo terminaremos de ver por causa del tiempo, pero lo continuaremos por la tarde. Y luego, terminaremos con el segundo y con el tercero. La prueba de la fe. La prueba de la fe. Es indudable que David ya conocía la prueba de Abraham. Porque David fue posterior a Abraham, y porque además, en un Salmo de gratitud que él escribe en el primer libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo 16, él ahí en ese Salmo hace referencia a Abraham y a la prueba a la que fue sometido. Leemos en hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac. No me queda ninguna duda de que si David hubiera vivido en el Nuevo Testamento, se hubiera identificado plenamente con las palabras de Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ya sabéis que la palabra en el original es la misma para tentación que para prueba. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahora, vamos a nuestro versículo primero, aquí tenemos una proposición que se le hace a David y su sorpresa. Leemos en este versículo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? A la luz de esta primera declaración, en Jehová he confiado. Es decir, yo tengo una fe comprometida, comprometida con Dios y comprometida con el pueblo de Dios. En Jehová he confiado. Para David, y creo que para cada uno de nosotros también, a raíz de esta primera declaración, entendemos que hay una contradicción con aquello que se le está invitando a reanchar, a huir rápidamente. Pero ¿cómo voy a huir yo? Si una y mil veces he dicho que mi confianza está puesta en Dios. Entonces, como la Escritura toda ella se va apoyando y corroborando unas partes a otras, ahí tenemos el mismo ejemplo de Esdras, capítulo 8 y versículo 22. Esdras estaba en el exilio y Esdras había dado testimonio ante el rey de Persia. Y el rey de Persia, por el buen testimonio de Esdras, le da permiso para que regrese a Jerusalén y que mire cómo está la ciudad destruida y la recomponga en lo que pueda, etcétera, etcétera. Pero claro, Esdras es consciente que en un camino tan largo puede haber salteadores por el camino, enemigos que le asalten para robarle, etcétera, etcétera. Y lo primero que viene a la mente es pedirle escoltarme. Ya que estás mostrándote en plan de gracia conmigo, mándame una escolta que me proteja en el camino. Pero no se lo piensa dos veces, como muchas veces nos ocurre a los callentes. Y razona de la siguiente manera. Dice, decidí no pedirle escolta porque tuve vergüenza de pedir al rey. Porque yo había dicho muchas veces que Dios estaba conmigo, que Dios protegía a su pueblo. Y si después de haberme dado este testimonio, ahora resulta que en la práctica le pido escolta porque no me fío de la protección y de la providencia de Dios, pues ah, pues vaya, vaya contradicción. Él dice, yo tuve vergüenza y no se la pedí, y no se la pedí. Y fui consecuente a la hora de la verdad entre lo que publiqué anteriormente y lo que ahora tenía que poner en práctica. Claro, alguien puede decir, bueno, bueno, yo conozco mínimamente la historia de los personajes bíblicos y resulta que en el caso de Lo, allá en Génesis 19-17, se dice, escapa por tu vida. Y no mires tras ti, escapa por tu vida. Bueno, pues no podía hacer ahora lo mismo David, ya que esto lo conocía David, porque Génesis es anterior a la vida de David. ¿No podía haber imitado esto y haberse escapado también? Sí, pero claro, no podemos interpretar la palabra de Dios a nuestro capricho y según nuestros intereses o conveniencias. Allí quien le dice que escape a Lo es Dios. Dios no son los enemigos. Primera cosa a tener en cuenta. Aquí, aquí, en Sodoma, Dios no estaba para quedarse con Lo. Sin embargo, allí, en el caso de David, en Salmo 11, Dios sí que estaba con David para quedarse con él. Aquí, en Génesis 19, en Sodoma, es Dios mismo quien le apremia a Lo, a que escape, porque se estaba haciendo remolón. Y buscaba mil excusas para no abandonar aquella ciudad que no había seducido demasiado. Dios mismo es el que lo apremia, sin embargo, en el caso de David, Dios no lo apremia, ni mucho menos. Entiendo, queridos hermanos, que hay dos vías distintas para alcanzar un mismo objetivo. La señalaré rápidamente. Primeramente, el razonamiento de David, más o menos es este. ¿Para qué escapar? Cuando puedo confiar. Qué importante es reflexionar de esta manera. Si yo voy a conseguir lo que pretendo, tengo dos vías. O la de escapar, y según como me vayan las cosas, he huido y me he liberado del peligro. U otra distinta. Quedarme aquí, confiar en Dios, ponerme en las manos de Dios. Y él hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y él hará, dice el Salmo 4, también Salmo de David. Fijaos las consecuencias. Porque siempre antes de tomar una decisión tenemos que pensar en las consecuencias. Muchas veces no lo hacemos. O por olvido, o quizá porque no nos interesa. Porque sabemos que si nos ponemos a pensar en las consecuencias, probablemente no pueda hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es subir. Aquí, de haber huido David ante la proposición de esos enemigos, él entiende que el nombre del Señor hubiera quedado deshonrado. Le ocurre un poquitín lo mismo que a Neemías le ocurrió. Los que estéis en casa repasados, yo no lo voy a hacer ahora por amor al tiempo. Neemías, capítulo 6, versículo 10 al 13. Ahí están los enemigos de la obra de Dios, ya que Neemías estaba reconstruyendo el muro de la ciudad. Que de ninguna manera quieren que la obra progrese. Y hasta le lanzan cinco invitaciones para que se reúna con ellos, para que deje de trabajar en la obra, para que se distraiga. Cinco invitaciones, una por una, que rechaza Neemías. Y la última de las invitaciones, como en las anteriores no habían podido, seducen, sobornan a uno cercano a Neemías. Y le dicen, a ver si tú lo puedes convencer. Y ese se deja sobornar y va a Neemías y le dice, oye, mirad, yo sé que vienen a por ti, eh. Yo sé que te quieren matar. Y le dice, vente conmigo al templo y allí te encontrarás a salvo. Y Neemías le responde, como un hombre como yo, la primera autoridad del pueblo, escaparía por salvar mi vida y dejaría al resto a merced del enemigo. Pero bueno, eso como lo voy a hacer yo, que no te das cuenta que sería de mal ejemplo para todo el pueblo. De ninguna manera, de ninguna manera. Queridos hermanos, dos enseñanzas se desprenden. La primera es que seamos sensibles al daño que podemos hacer cuando tomamos ciertas decisiones que no van en la línea de la palabra de Dios. Ciertas decisiones. El mismo David, en el Salmo 69, versículo 6, declara lo siguiente. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Le dice a Dios. Aquellos creyentes que en ti confían que por mi mal ejemplo no sean avergonzados. Segunda petición. No sean confundidos por mi causa los que te buscan. No solo estoy mirando por el pueblo de Dios, sino por aquellos que todavía no te han encontrado, que en mí tienen una referencia y según lo que hagan, y según lo que haga yo, van a ser confundidos. Por favor, Señor. Desde luego, como se nota que la fe de David era una fe comprometida, comienza este Salmo declarando en Jehová he confiado. Y a partir de esta declaración que me compromete mucho, todos mis pasos y mis movimientos tienen que ir en esa dirección. No la puedo contradecir. No la puedo contradecir. Segunda. Tengamos cuidado, queridos hermanos, con los consejos que nos pueda dar quien sea y que no vayan en la misma dirección de la palabra de Dios. Incluso aún con las mejores intenciones. Porque a mí no me queda ninguna duda que los consejos que aquellos tres amigos de Job en el Antiguo Testamento le daban a Job eran consejos bien intencionados. Sin embargo, no iban en la palabra de Dios. Y finalmente, en el capítulo, creo que 42 ya, Dios les llama la atención y les dice vosotros, le dabais consejos a Job que ni yo no estaba de acuerdo. Por favor, cuidado con los consejos que nos puedan dar que no vayan en la línea de la palabra de Dios. bien, si en el versículo primero hemos visto la proposición a huir que se le hace y su sorpresa, en este versículo 2 que vamos a ver ahora, vamos a ver las razones por las que se le da el consejo de huye, huye, escapa por tu vida. Dice el versículo 2. Dice el versículo 2. Escapa al monte con ave porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus aetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. La razón de todos estos consejos era un inminente peligro que se cernía sobre David. Y queridos hermanos, hemos de ser realistas y hemos de admitir que en ocasiones existen razones que nos invitan a escapar. Auténticas razones que nos aconsejarían escapar. Como he dicho al principio, la palabra de Dios toda se corrobora y se apoya unas partes a otras, ahí tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, no vamos a ir porque yo lo citaré de memoria, versículos 33 a 35, lo que ocurre. Senaquerib está a las puertas de Jerusalén para invadirla. Senaquerib, rey de Asiria, el rey más poderoso del momento de todo el mundo. Le manda al paladín, al rasaces, el que yo familiarmente llamo el cantamañanas, porque aquel rasaces que era un pico de oro era un cantamañanas. Anda que no sabía argumentar con qué malicia. Y Nemías, ay, perdón, Nemías, Ezequías, el rey, que normalmente los reyes eran guerreros, bravos, no tenían por qué ser piadosos, hombre, si no eran mejor, pero los que estaban llamados a ser piadosos eran los profetas, los hombres de Dios. Los reyes, bueno, sin embargo, este rey era un rey muy piadoso, un rey ejemplar. Y él haré al pueblo a que no se rinda, que habla de la providencia de Dios y de que Dios está con ellos y de que no los podrán invadir. Parece un predicador del Evangelio. Y aquel rasaces que oye esto, piensa, este tío me está fastidiando a mí la invasión. Y entonces se pone a hablar desde el muro con Ezequiel y le dice, cuidado, eh, no, no les vendas la moto como les estás vendiendo al pueblo de que, bueno, Dios está con vosotros y tal, porque mira, te remito a la historia. Tú no has oído hablar lo que hicimos con el Imperio de Fisio y con el Imperio de Olivio y con los otros y con los otros y con los otros. Claro, mientras él iba nombrando a todos estos reinos que los habían vencido, Ezequiel se estaría pensando, claro, porque él además se añadía, ¿y dónde estaban los dioses de estos? ¿Dónde estaban sus dioses para protegerlo? ¿Qué te piensas? ¿Que el tuyo te va a proteger a ti? Y Ezequiel seguía pensando, claro, si eran reinos que tenían falsos dioses, ¿cómo los van a proteger? Pero lo mío es distinto. Ahora, claro, llega un momento donde si Ezequiel llegó a pensar esto, en un momento se le fue abajo este pensamiento, porque dentro de los reinos invadidos y vencidos, nombra a Samaria, nombra a las diez tribus de Israel, que ya hacía 140 años las había invadido el Imperio a Sirio y se los había llevado esclavos allá. y también lo nombra, ¿dónde estaba el dios de los de Samaria para protegerlos? En ese momento es para derrumbarse y decir, aquí ya se me acaban los argumentos. ¿Verdad que sí? Ahí en las haces presenta argumentos históricos incontestables. a esto no le podía responder Ezequiel, bueno, sí que le podía responder a través del camino de la fe, no el de la historia, no el de la lógica, pero sí el de la fe. Versículo 3 dice aquí David, si fueran destruidos los fundamentos y ahora se pregunta ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, el creyente ¿qué tiene que hacer? ¿qué camino puede tomar si todo se le ha venido abajo? Para mí es una opinión personal, no está escrito aquí, pero yo también tengo mi opinión personal. Para mí este es el versículo prácticamente clave de todo este salmo. Es un versículo que yo he titulado un versículo de oro porque es un versículo realista a más no poder. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay dos posibles interpretaciones. Una primera interpretación tiene que ver con que David aquí está pensando por los fundamentos en la ley y en el orden. Todos sabemos que en el pueblo de Israel muchas veces la ley y el orden saltaron por los aires y si no mirad el capítulo primero de Abacuc la queja de Abacuc ante Dios precisamente es esta dice pero señor ¿qué haces ahí de brazos cruzados? Pero haz algo porque aquí vas a la justicia y no te hace caso y está corrompida y vas al otro por favor pero si es que se ha venido todo abajo. Por lo tanto muchas veces a causa de la corrupción de los gobernantes y de los legisladores del pueblo todo esto no servía para nada. Y pudiera ser que aquí David estuviera por los fundamentos pensando en la ley y en el orden. Sin embargo yo personalmente queridos hermanos y no lo digo por parecer más dependiente de Dios o más espiritual o lo que queráis lo digo porque encuentro base para ello. Pienso que David aquí no está pensando en la ley y el orden. Cuando David aquí está hablando de los fundamentos se está refiriendo a la misma persona de Jehová. Porque fijaos que este versículo 3 viene a ser un paréntesis eso está muy claro. Leemos el versículo 1 y el 2 continuamos con el 4 y todo va seguido y este versículo 3 está puesto aquí como un paréntesis. ¿Verdad que sí? Dice voy a leer el 1 y el 2 En Jehová hay confiado ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Codave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco? Disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón Paso 4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene tal y tal pero luego se mete aquí como una conclusión David llega a esta conclusión mira si a mí se le viene abajo la providencia y la soberanía de Dios y me falla Dios pues más vale que me eche al monte más vale que me ponga a llorar si fueran destruidos los fundamentos yo cuando preparaba estas meditaciones pensaba en esos rascacielos inmensos de más de 100 pisos de altura donde con el paso del tiempo descubren que los fundamentos todos están deteriorados más vale que todos escapen porque con unos fundamentos así cualquier día se puede venir todo abajo como ocurrió con las torres gemelas aunque allí fue por otras causas que todos conocemos aquí en el carmel todos sabemos que cuando estaban excavando el túnel para que llegara hasta allí el metro aquello estaba mal construido sobre una montaña no estaba bien bien cogida y se vino todo abajo si fueran destruidos los fundamentos que tiene que hacer el creyente más vale que se ponga a llorar la vida del creyente queridos hermanos nos diga Hebreos capítulo 3 y versículo 6 es como una casa es como un edificio que tiene unos buenos fundamentos y esos fundamentos ya que estamos hablando en términos espirituales son Dios mismo dice el autor de la carta a los Hebreos la cual casa somos nosotros esa casa espiritual se ha levantado sobre una base sólida nuestra fe en Dios Hebreos 11 10 y ya un arquitecto y constructor es Dios mismo ahora si Dios nos falla si Dios ha puesto mal los fundamentos dice aquí David que tiene que hacer el creyente bueno entiendo que una de las alternativas es echarse a llorar echarse a llorar porque ahora ya Dios no le sirve para nada los fundamentos que creía tener seguros ya no son seguros huir hombre huir sería como negar la fe tampoco serviría para nada porque hay muchos contra uno hemos leído en el versículo 2 y además lo tienen todo estudiado y preparado y están escondidos a traición por lo tanto que tiene que hacer el creyente echarse a llorar aplicación y con esto terminaré y lo dejaremos para la tarde el resto queridos hermanos o nos quedamos con Dios o no sabemos qué hacer porque ya es tarde para hacer otra cosa y un día de estos fue ayer creo os decía que ya voy para 75 años que llevo 56 años convertido donde dejé el mundo donde dejé el deporte como decimos en Castilla donde me eché la manta en la cabeza en un sentido lo he perdido todo perdí una vida que no sabemos donde hubiera llegado de amigos de riquezas y de lo que hubiera sido y ahora ya cuando estoy casi en el ocaso de la vida si a mí me falla Dios qué tengo que hacer volver a Can Barça volver a buscar a mis amigos de equipo de fútbol qué tengo que hacer para que se rían de mí y me digan hombre después de casi 60 años te has dado cuenta que te engañaron echarme a llorar el salmista Asaf en el Salmo 73 versículo 25 26 dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra yo recuerdo y con esto termino que una vez hace ya más de 30 años al salir de un culto de domingo en la puerta de Pinano Río porque entonces los creyentes después y no lo digo como crítica pero es una realidad entonces los creyentes con aquel baden que llevábamos debajo el brazo en la puerta de las iglesias nos poníamos a hablar de cosas espirituales y del mensaje y seguíamos edificándonos ahora hay algunos que lo hacen y otros no yo recuerdo un buen hermano que ya está con el señor y voy a dar el nombre porque como es para bien porque no lo voy a dar Fulgencio Mena un hermano marquísimo y este hermano en la calle me decía Marcelino yo llevo muchos más años que tú también era más viejo si a mí ahora el señor me falla a mí el baile no me gusta a mí el alcohol y las juergas no me gustan yo de pequeño mis padres me metieron en la escuela dominical y recibía al señor yo tengo todos mis hijos mi esposa en el señor si a mí todo esto me fallara ahora y me diera cuenta que me han engañado durante todos estos años yo lo que haría es echarme a llorar yo no sería feliz en ningún lugar en esto yo le decía por sujeción a mí me pasaría exactamente lo mismo no 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 no